Compartimos ahora estas otras noticias del mundo. Ucrania, violencia sin fin. Tropas del gobierno volvieron a enfrentarse a los separatistas en el este del país tras el fracaso de una mesa de diálogo celebrada el miércoles. La OTAN convocará a representantes de países vecinos para analizar la situación. Cruces por las niñas de Nigeria. El gobierno reiteró que no negociará con el grupo gislamista Boko Haram que pide la liberación de presos a cambio de las jóvenes. En un video identificaron a 77 de las chicas secuestradas. Nueva York, memorial en recuerdo del 11-S. El museo, inaugurado por Obama, cuenta con objetos que pertenecieron a las víctimas como un anillo de casamiento o un casco de bombero. También hay fotografías de las casi 3.000 víctimas y hasta audios de la gente pidiendo socorro.